¿Cuál fue el resultado de la semana que viene? ¿Hay que tratar de recuperar los puntos de visita, Alejandro, los que se perdieron acá? Sí, porque es importante. Ahora siempre vamos a salir a ganar. Sabemos que de visitantes si ganamos mejor, pero donde más fuerte nos tenemos que hacer es de local. Sabemos que acá los equipos se van a empezar a tirar atrás, entonces nosotros tenemos que tener mucha movilidad, mover la pelota de un lado para el otro. Sobre todo yo, tener paciencia, no caer en el pelotazo. Pero bueno, no se ganó, lo importante es que se empató. Así que a esperar el fin de semana que viene. Y los equipos van a ser complicados, Alejandro. Todos tienen sus cositas, hombres experimentados. De hecho, hay varios ahí que estuvieron jugando en San Luis. En primera, el año pasado, todos los equipos bien armados. Va a ser un campeonato muy duro. Sí, sí, lo hemos visto lo que fue en Copa Chile. Bueno, ahora mismo el campeonato como arrancó, van a ser duros. La mayoría van a caer en el pelotazo. El equipo, la verdad que en segunda la mayoría son así. Habrá que estar preparados y nosotros tratar de imponer siempre nuestro juego para poder ganar en todas las canchas.